El Papa Francisco continuó hoy su gira por Polonia, donde visitó el antiguo campo de concentración de Auschwitz, escenario del genocidio en contra de cientos de miles de judíos por la Alemania nazi. Pablo Monsalvo nos tiene el mensaje del sumo pontífice. Un silencio que dice más que mil palabras, solo acompañado por sus pensamientos. Así atravesó el Papa Francisco la emblemática puerta del campo de concentración de Auschwitz, bajo la infame inscripción en alemán de que el trabajo liberaría a los prisioneros que allí llegaban para morir. En este lugar, donde se estima fueron ejecutadas más de un millón de personas, no solo de religión judía, las únicas palabras del líder católico fue su mensaje en el libro de honor. Señor, ten piedad de tu pueblo. Señor, perdón por tanta crueldad, escribió. Con un pequeño coche eléctrico, se trasladó hasta el bloque 11, donde se encuentran las celdas subterráneas en las que se encerraba a los prisioneros hasta que morían de sed y hambre. Allí rezó casi en penumbras, con la puerta enrejada a sus espaldas, y se encontró con varios sobrevivientes de esa crueldad inexplicable. No puedo imaginar el futuro del mundo. Si lo que está ocurriendo ahora sigue así, más adelante, yo creo que podría ser el fin de todo, dice este sobreviviente, refiriéndose quizás a la violencia terrorista de estos tiempos. En ese mismo sentido, el líder católico se formuló preguntas retóricas y relacionó mucho de lo ocurrido en el pasado con el duro presente que, según él, atraviesa la humanidad. Hoy fui a Auschwitz y Birkenau a recordar el dolor de hace muchos años. ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta crueldad? ¿Es posible que hombres creados a la imagen y semejanza de Dios sean capaces de hacer tanto daño? No quiero amargarlos, pero debo decir la verdad. La crueldad no terminó en esos campos de concentración. Aún hoy, mucha gente es torturada, denunció. Francisco se convirtió con este recorrido en el tercer pontífice en visitar esos campos de exterminio nazi. Ya lo habían hecho sus predecesores, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y los responsables del lugar, hoy convertido en un museo de la memoria, aseguran que cada uno de ellos dejó a su manera su huella imborrable. En Cracovia, Pablo Monsalvo, Univisión. Importancia de recordar para jamás repetir.